Trabajando 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 Ven, ven, retrate para acá Entra en la casa, ven Que te estoy cubriendo Te cubro, te cubro Si, si Ven, ven, entra en la casa Pedro Vamos para arriba Oh, me dieron, me dieron Fuck Y que es lo que tiene, mira otro ahí Mierda Coño Eso es, buena Mierda, es por todos los lados que vienen Mataron, mataron Ven, ven, ven Ok Bueno Acabé, acabé En el elincuéttero Fuck Ok No, 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 no